Ciudadanos ha denunciado la saturación y parálisis que a su juicio sufre el gobierno local de Benidorm. Desde la formación naranja aseguran que han presentado muchas propuestas aprobadas en el pleno, pero que muy pocas se están convirtiendo en realidades. Pensamos que hemos aportado al Ayuntamiento de Benidorm una parte de frescura y transparencia. Hemos de alguna manera presentado mociones que consideramos importantes para el desarrollo y el futuro de Benidorm y lo que es la ciudadanía, pero nos encontramos ante una situación un poco quizá atípica, que es que todas estas y cada una de las mociones presentadas, muchas de ellas votadas por totalmente unanimidad en el pleno del Ayuntamiento, resulta que están totalmente paralizadas. ¿Por qué están totalmente paralizadas? Pues esta es la reflexión que nosotros queremos hacer desde Ciudadanos en Alto. Entendemos que el equipo de gobierno es un equipo de gobierno ahora mismo saturado totalmente, sin la capacidad de poder desarrollar no solamente las propuestas de Ciudadanos, sino las propuestas de todos y cada uno de los grupos que conforman el consistorio. Gassent responsabiliza de esta situación al escaso número de concejales y se pregunta qué sucederá si esta situación se prolonga en el futuro. Personalmente tiene muy pocos efectivos personales, es decir, solamente son ocho concejales, todos ellos muy cargados de concejalías y entendemos que no puedan llegar a este trabajo efectivo. Y entonces, claro, la reflexión es clara. Llevamos tres meses de vida en este ayuntamiento y mi pregunta es qué va a pasar dentro de un año. La cola va a ser tan grande que va a ser imposible el funcionamiento del consistorio en sí. A pesar de considerar que son pocos los concejales que integran el gobierno desde Ciudadanos, no se muestran predispuestos a entrar en él ni tampoco valoran la posibilidad de una moción de censura y consideran que se puede ayudar a gobernar la ciudad desde la oposición.